¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Esto es dulce. ¿Qué está pasando aquí? Estamos bebiendo, ¿y qué? Sí, ¿qué te importa? ¿Quieres una cerveza? ¡Moltar! ¿Qué vas a hacer, Azotarnos? No eres nuestro padre. ¡Moltar! ¿Conoces los riesgos de salud causados por la cerveza? Oh, sí, pero me hace sentir como un vaquero. ¿Así? ¡Ah, ya es suficiente! ¿Qué opinas de eso? Creo que no te importa. Esto te va a importar. ¿Qué me va a importar? Que ahora eres mi novia y vas a salir conmigo doce veces. ¿Qué? ¿Quieres unas alitas? No, yo paso. Iré a buscarlas. Sé conducir. ¡Es una gran fiesta! ¡Es una gran fiesta! ¡Gran fiesta! ¡Fiesta, amigo! ¡Este es un gran... Surso en el viento! Surso en el viento.